Y ahora sí, vamos a dar paso a la mesa redonda. En realidad es un placer doble, ya que no todos los días una tiene la oportunidad de compartir mesa con las ponentes que hoy están aquí. Sara Porras, gracias, que es miembro de la Permanente de Mujeres de Izquierda Unida, de la Comunidad de Madrid, y Puri Causa Pie, que como ya os he comentado, es la secretaria de Igualdad Federal del Partido Socialista Obrero Español. Cuando me plantearon la posibilidad de participar, claro, en una charla que se llama Ciudadanas ejerciendo derechos, pues de repente se me vino un poco grande, ¿no? Digo, bueno, esto de los derechos, hay un montón de temas para hablar, es una cosa muy amplia, pero sobre todo lo que me venía más a la cabeza es quién ejerce esos derechos, cómo se ejercen esos derechos y para qué se ejercen esos derechos. Claro, sobre la flexibilidad, yo me pregunto, ¿qué significa la flexibilidad? Pues para mí, que tengo 28 años, la flexibilidad significa que yo no puedo hacer planes más allá de tres meses, porque es lo que dura mi contrato. Yo, a lo mejor, dentro de tres meses estoy en Valencia, con lo que eso implica, ¿no? Y eso es una dejación grave del ejercicio de mis derechos. Hay una primera dejación de derechos que tiene que ver con mi derecho individual a participar, a poder generar redes en el entorno en el que vivo y toda la seguridad que esas redes pueden darme a mí como persona. También pienso que, por ejemplo, se están negando mis derechos reproductivos. Aparte del ataque que se está haciendo a la ley del aborto, del que yo no voy a entrar porque no se puede entrar en todo, pero que, por supuesto, me suscribirá las palabras que se digan aquí, seguramente. Yo, ¿cómo me puedo plantear ejercer mi derecho a reproducirme? Me encuentro en ese momento de mi vida, pero, claro, no me da tiempo a un embarazo porque dentro de tres meses no tengo contrato. Y en cuestión de vida, perdonadme, pero somos nosotras las expertas. Nadie sabe mejor que nosotras que las lentejas no son comida, si no se ponen en agua, se cocinan y se sirven y se ponen en una mesa. Entonces, es cuando eso es alimento, no cuando lo compras en un mercado. Y todo ese trabajo que hacemos día a día y que se destruye tan rápido como se hace, es el que hacemos nosotras. Es el que hacemos las mujeres, con nuestras familias, con nuestros allegados y en nuestros barrios, construyendo vida y creando vida. Si queréis que hablemos de ajustes, yo voy a hablar de ajustes. Los mayores ajustes se están dando en los hogares. Aquí, ¿quién sabe cómo se estructura un sueldo cuando otro miembro de la familia se queda en paro? ¿Cuánto dinero hay que dejar para comprar la compra mensual? ¿Cuánto cuestan las medicinas? Si se rompen las zapatillas, ¿todo eso quién lo hace? Toda esa contabilidad que se hace día a día, que nos quita el sueño a veces y que otras no, ¿no? ¿Quién las hace? Somos las expertas de la economía. A mí me da igual que luego haya un banco que quiebre o que no quiebre, porque la que está en quiebra soy yo. Ha aumentado la tasa de actividad femenina. Cuidado. Resulta que entre los 45 y los 54 años, mientras hay 4 millones de hombres trabajando, solo hay 2 millones de mujeres trabajando en esa franja de edad. Y las preguntas son, ¿qué necesitamos nosotras? ¿Qué se necesita para reproducir la vida? ¿A qué problemas me enfrento yo día a día? Por eso yo desde aquí lo que os propongo a vosotras es que empecemos a preguntarnos. Empecemos a preguntarnos, porque claro, ciudadanas ejerciendo derechos. El derecho al trabajo digno y de calidad se está viendo atacado. El derecho a la educación pública se está viendo atacado. El derecho a la sanidad se está viendo atacado. El derecho a la dependencia se ha suprimido. El derecho a la decisión sobre nuestro propio cuerpo está puesto en cuestión. ¿Qué derechos estamos ejerciendo? ¿Cómo los estamos ejerciendo? ¿Y para qué los estamos ejerciendo? En primer lugar, yo creo que todas y todos somos conscientes de que en este país las mujeres hemos avanzado mucho en los últimos años. En las últimas legislaturas creo que ha habido leyes muy importantes que básicamente lo que han venido a decir es que esto de la igualdad es un derecho. Es un derecho de las personas y que por lo tanto hay que llevarlo a la ley. Por eso se hace una ley de igualdad y en esa ley de igualdad se incorpora como derecho, por ejemplo, la presencia paritaria de hombres y mujeres en las listas electorales. O se incorporan aspectos que tienen que ver con la participación de las mujeres en el empleo que hoy, como luego os contaré, están en riesgo, pero que se incorporan de manera importante en la ley de igualdad. Se hace una ley como la ley sobre salud sexual y reproductiva que incorpora, digamos, por primera vez saca el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo del código penal y eso significa que no es un delito. Si veis los datos en los últimos años, el desempleo masculino proporcionalmente ha crecido más que el femenino. La tasa de desempleo de las mujeres es más alta, sigue siendo un poco más alta. Sin embargo, lo que más ha bajado en los últimos años ha sido el desempleo femenino proporcionalmente en términos relativos. Claro, eso tiene que ver con los sectores que han entrado en crisis, con la construcción, con la industria. Pero, ¿esta crisis cómo va a afectar a las mujeres? Pues básicamente va a afectarlas mucho dependiendo de cómo se resuelva y qué políticas se planteen para resolver esta crisis. Las mujeres cobramos un 22% menos que los hombres. De cada 100 que cobran los hombres, nosotros cobramos 78. Y esa es una discriminación muy importante. Igual que en los puestos de alta dirección todavía hay muy pocas mujeres, más en el sector público y muy pocas en el sector privado. ¿Y qué pasa con las mujeres mayores? Pues que cuando una tiene un salario menor, si se va al paro tiene menos desempleo y si se jubila tiene una pensión más baja, incluso aunque sea contributiva. Y esto no deja de ser un arrastrar una situación que se convierte a lo largo de la vida de las mujeres en una situación de mayor precariedad. Bueno, en los temas de igualdad podemos llegar a acuerdos con el gobierno. Yo creo que es bueno llegar a acuerdos con el gobierno si podemos hacer que haya propuestas del gobierno que mejoren. Y yo lo voy a intentar porque yo creo que eso es positivo y lo vamos a intentar en el Parlamento. Ahora, también tengo la sensación de que aquí hay una batalla ideológica contra los derechos de las mujeres y por lo tanto nos van a poner muy difícil eso de llegar a acuerdos. Bueno, el problema de esto es que hasta ahora, y esa reflexión la hemos hecho con las organizaciones sindicales, es que la conciliación de la vida familiar y la vida profesional formaba parte de los acuerdos en la negociación sobre el trabajo. Era un elemento importante. La ley de igualdad lo incorpora como un derecho. Y esta reforma acaba con eso totalmente, porque ya se organizan las jornadas, los tiempos, en función única y exclusivamente de necesidades económicas y organizativas. Y decir que hay otra manera de hacer las cosas que no es limitar nuestros derechos, ni recortarlos, ni impedir y retroceder sobre lo que hemos conseguido y hemos conquistado en tantos años de lucha. Y nada más. Muchas gracias. Estamos presenciando momentos en los que con la excusa de los ajustes económicos se están eliminando las conquistas y derechos sociales por los que tanto hemos peleado. La paralización de la ley de la dependencia o la modificación de la ley de salud sexual y reproductiva y, por supuesto, la reforma laboral, nos trasladan a épocas anteriores. Estas llamadas reformas necesarias nos sitúan a las mujeres de nuevo en el espacio privado y de cuidado. Por tanto, ahora, más que nunca, tenemos que estar alerta y seguir vindicando y defendiendo lo que como ciudadanas nos hemos ganado. Una vida sin discriminación por razón de sexo.